¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Y pues bien, lo prometido es de hoy, ¿verdad Pauwe? Exacto, hoy venimos más que nada a volar por primera vez un dron El nuevo integrante del canal A ver si sabemos, ahí les vamos a dejar todo más de todo lo que hagamos con el dron A ver si no lo estrellamos Ya el último que mejoremos manejar el dron, ya les dejaremos las tomas ahí mismo en el video Primero vamos a practicar y después ya que ya mejoremos, ya les vamos a enseñar todas las tomas Exacto Para que no se vaya a ver tan feo Y pues ahorita estamos aquí en el estadio Aquí es el estadio municipal de Puerto Vallarta Como es un área amplia y así grande, tiene canchas de fútbol Eso decidimos venir aquí para volarlo porque es más amplio Para que no vaya a chocar el dron, para no estrellarlo ni nada Pero como saben que cumplimos todo, a ver si no lo estrellamos Primero sacarlo de su estuche porque ya ven que lo guardamos Lo armé en la mañana con las aspas Le ve diferente ya con aspas Y ahora sí parece dron Exacto Vamos a ver qué tan lejos puede volar Pero no Pauwe, no hay que arriesgarlo ahorita todavía Después nos arriesgamos, ya más después Ahorita sencillo Lo segundo, hay que sacar el celular que va a ser el monitor Es el control Exacto Bueno, no es control porque el control ya lo traes Pero es el monitor Exacto No se puede controlar así directo El celular Wow Se conecta y ya, listo, ya quedó Y te falta algo Pauwe, las palanquitas Miren dónde están las palanquitas Está más fácil, es más práctico Sí Mientras ya es todo Ya es todo Ya tienes la pila Ajá Ah, ya trae la pila En todo caso que no tenga la pila Pues sigue poner la pila Quítale el lente Esto se quita así Se agarra de aquí Se presiona Y ya se saca Y ya, ahora sí ya quedó Tres Vamos a prenderlo Mira, ahora sí Uno Y va Hasta que suene Y las alitas se mueven Ajá Ok Y aquí ya el control ya se ha prendido Ya nomás que conecta ahorita Listo Ahí está Y ahora sí ya no me marca nada Y pues vamos a la sombra Para que tú veas también Ahora sí Primer vuelo Vamos a ver Una Dos Tres Dale paul Arriba Wow Primer vuelo Es como automática Oh Qué padre Igual de todos modos Ahí les vamos a dejar las tomas Para que ellos vean Baja los pájaros Están arriba ¿Quieres que grabe? Sí, graba Graba un pedacito Aquí Y vete para arriba Realmente Listo Ahora sí Y tú manejalo ahí Y chécalo Primer vuelo Ahí disculpen Si no se alcanza a apreciar Pero ahí paul Les va a hacer unas tomas Voy más para arriba Sí, ve más para arriba Ajá Wow Ahí pasa Ya se perdió Ahí está Ya lo vi No, no se vea Allá hasta arriba No lo veo Es que es muy pequeño Allá está la bahía Oh, hay pájaros Paul Cerca de él Entonces más para arriba Más para arriba Oh Paul Está muy arriba No manches Sí, paul Pero puede hacer Ya vieron la playa Sí, puede hacer unas tomas Wow Qué padre se ve Wow No manches Paul Regrésalo ya No se vaya a perder Miren, miren No, pues ahí va a quedar la toma Allá les voy a marcar una bolita Allá es el malecón Donde se ven todas las palmeras Ya empieza el malecón Wow Qué padre Ya casi llega el malecón No, pero no Regrésalo No lo mandes tan lejos Porque no sabemos si se nos pierda Como la tecnología va avanzando ¿Verdad, paul? Mira, en esa toma Ah, está chida Sí, ahí sabes Vamos a dejar todas esas tomas Ahí es donde estamos Aquí estamos en esa cancha Exactamente En ese arbolito Me voy a poner ahí Para que vean ustedes La verdad Yo no veo el drone, paul No lo veo Nomás no me lo vayas a poner en la cabeza Ah, ya lo vi Ahí está Aquí estoy Me lo vayas a poner en la cabeza, paul No, paul No hagas eso La verdad Sí me da miedo Que me vaya Que me vaya A perforar Aquí vamos a hacer un zoom Ahí estamos Miren Hola La verdad La verdad Sí está muy muy padre, paul ¿Ya? Agua Me va a seguir Ahorita el drone Me va a seguir Listo Yo pienso que con eso, paul Ya Ya estoy Bien cansado Tenía mucho que no corría Fíjense Venimos al estadio Para volar el drone Pero yo parece que Que estoy haciendo ejercicio Miren Aquí está arriba de mí Me viene siguiendo Vamos a ver Gracias por ver el video. Bien, como ven ya estamos en otra ubicación, ya estamos más cerca de nuestra casa. Sí, nos venimos aquí al centro a hacerles unas tomas para que ustedes vean lo bonito que es Puerto Vallarta. Y aquí vamos a volar el dron, ¿verdad? Exacto. Y pues bueno, ahorita lo que vamos a hacer es lo que ya vieron anteriormente, sacar el dron y acomodarlo. Y ahorita les enseñamos las tomas. Gracias. 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 La primera vez que vuelva un dron. Y a ver si les gustan las tomas. Esperemos les haya gustado y dejen su like por estas bonitas tomas. Y se suscriban a nuestro canal. Y también recuerden activar la campanita que es muy importante. También recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram. Exacto. Y también recuerden seguirnos en Facebook que ya tenemos Facebook y vayan darle like y seguir. Califíquenlo más bien, ahí califíquenlo a ver que también manejó el dron. En la primera vez. Exacto. Y pues bueno, Paul. Este dron va rumbo a la playa. Próximamente. Exacto. Y pues bueno, hasta aquí dejamos este video y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.